Continuando con la explicación del chico desmate de segundo año de bachillerato, pues mi asistente, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el círculo trigonométrico. Pero antes queremos mandar un saludo muy especial a Julio Ramos, que siempre está sintonizando lo que es el canal Rugama, esperando que Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones en tu vida. Ahora, para poder explicar este tema chico hay que tener presente lo que es tres puntos. Primero, se denomina círculo trigonométrico a la letra C mayúscula y T mayúscula, a la circunferencia de radio 1, centrada en el origen O. Segundo punto, las coordenadas de un punto P, X, Y en el círculo trigonométrico están determinadas por el ángulo teta, dibujado en posición estándar con lado terminal del segmento OP. Por definición de las razones trigonométricas de cualquier ángulo, se tiene lo siguiente. Seno de teta es igual a Y sobre 1 y S es igual a Y. Y coseno de teta es igual a X sobre 1 y S es igual a X. Por lo tanto, podemos decir nosotros que el punto X, Y es igual a punto coseno de teta seno de teta. Ahora, y como tercer punto, hay que tener presente de que para todo ángulo teta es posible determinar los valores de coseno de teta y seno de teta como coordenada de un punto en el círculo trigonométrico. Ahora, vamos a explicar solamente el literal A y el literal B y ustedes van a desarrollar, chicos, mejor dicho, van a desarrollar lo que es el literal C. Vamos a empezar primero con el literal A. ¿Qué te parece, mi asistente? Lo primero que voy a hacer es, voy a trazar lo que es un plano cartesiano. Ahora, venimos nosotros y con una regla van a medir un radio de 1, ¿verdad? Miren ustedes un radio de 1 con una regla. Yo lo voy a hacer de esta forma. Tengo la regla y tengo lo que es el compás. Ahora, ahí lo tenemos. Luego vengo yo y trazo lo que es la circunferencia de radio 1. Ahora, si vengo yo y lo repinto, me va a quedar de esta forma. Vengo yo, lo estoy repintando. Ahí lo tenemos, chicos. Ya lo repintaba. De radio 1. Aquí tenemos el eje X, que sería positivo. Por esa razón lo vamos a poner 1 positivo. Aquí sería el eje Y positivo. Por esa razón lo vamos a poner 1 positivo. Aquí sería el eje X negativo. Por esa razón lo voy a poner menos 1. Y aquí tenemos el eje Y negativo. Por esa razón lo voy a poner menos 1. Ahora, teniendo ya lo que es nuestra circunferencia de radio 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahí nos dice de que para cada valor de teta, grafica lo que es el punto P, o sea, coseno de teta y seno de teta, en el círculo trigonométrico. Ahora, ¿y quieren que dibuje un círculo por cada literal? Vamos a empezar primero con el literal A, con el ángulo teta de 120 grados. Con un transportador, me voy a ubicar en el centro, y voy a medir cuánto. Voy a medir 120 grados. Venimos nosotros y nos echamos el siguiente piquete. Decimos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, y nos ubicamos ahí. Y marcamos. Luego, donde yo marqué, vengo yo, y en el origen, hago el siguiente trazo, hasta llegar hasta aquí, hasta la circunferencia, en ese punto de la circunferencia. Y aquí voy a ubicar lo que es el punto, el punto P, que sería que sería P, paréntesis, coseno del ángulo teta, que en este caso, el ángulo que graficamos era de quién? Teta de 120 grados. Por esa razón, vamos a poner, en vez de teta, vamos a poner el ángulo que graficamos, que es de 120 grados, coma, luego seno de teta, que sería el ángulo de 120 grados. Y ahí tenemos lo que es el primero, ¿verdad? Ahora, nos echamos el mismo piquete, con el de 210 grados. Como ustedes saben, bueno, como vamos a graficar el de 210 grados, bueno, siempre en sentido contrario, a la salud del reloj, ¿verdad? Y desde aquí hasta acá, tenemos 180 grados. en esta oportunidad, vamos a colocar nuestro transportador, hacia abajo. Y lo ubicamos así. Ahí lo tenemos. Ahora decimos 180, y son 210. 180, 190, 200, 210. Y lo ubicamos aquí. Ahí lo tenemos. Ahora, donde yo marqué, vengo yo y me ubico cabal al centro. Ahí. Y vamos a llegar hasta acá, hasta la circunferencia. Ahí lo tenemos. Luego, decimos que, desde aquí hasta acá, tenemos, ¿cuánto? Tenemos 210 grados. Y este punto P sería, ¿quién? Sería, el punto P, paréntesis, coseno, del ángulo teta, que en este caso sería, el de 210 grados, el que graficamos, coma, y seno, del ángulo teta, que sería, de 210 grados. Y de esa forma, pues nosotros hemos contestado, lo que es, el literal A. Continuando con la explicación, pues en esta oportunidad, vamos a hacer, el, literal B. Siempre hacemos, lo que es, el plano cartesiano. Ahí lo tenemos. Hacemos, hacemos, el de, el de radio 1, ¿verdad? La circunferencia de radio 1. Y vengo yo, me ubico cabalito, con un compás, en el centro, y hago, el siguiente trazo, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahora, vengo yo, si, vamos a hacer un poquito, el plano, cartesiano, en este caso, el eje Y, un poquito más hacia arriba, ahí lo tenemos. Ahora, si venimos nosotros, y lo marcamos, porque no se ve, chico, la circunferencia, de radio 1, nos queda, de la siguiente forma. Aquí lo estamos, marcado. Ahora bien, vamos a poner aquí, de radio 1, radio 1, aquí no queda negativo, porque está en el eje X negativo, y aquí no queda negativo, porque está en el eje Y negativo. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer el de, vamos a graficar, el del ángulo de 30 grados, con un transportador, lo ubicamos de esta forma, cabal en el centro, ahí lo tenemos, que cabalito no quede aquí, lo que es cero, y de este lado también, ¿verdad? Ahora decimos, de 30 grados, decimos, 10, 20, 30, y marco aquí. Luego, vengo donde yo marqué, al centro, y luego, y lo trazo de esta forma. Ahora, y prácticamente, chicos y chicas, se darán cuenta ustedes, de que aquí voy a ubicar, lo que es el punto P, y ese punto P, ¿quién sería mi asistente? Bueno, y no hay que perder de vista, de que este sería, el ángulo de 30 grados, el que acabamos de graficar, entonces, sería en este caso, que coseno de teta, que sería, el de 30 grados, coma, y seno de teta, que sería en este caso, el de 30 grados, y de esta forma, pues estamos graficando, lo que es el primero, ¿verdad mi asistente? Ahora, vamos con el siguiente, el de 300 grados, como, siempre lo vamos a tomar, en sentido contrario, a las agujas del reloj, según el ángulo que tenemos, de 300 grados, entonces, desde aquí hasta acá, tenemos 180, entonces, ahora me voy a ubicar, hacia abajo, y siempre en el centro, lo ubico cabal, de tal manera, que me quede cabal, aquí, cabal cero, y cero, ahora decimos, 180, grados, tenemos ahorita, y vamos a marcar, hasta, 300 grados, vamos a graficar, entonces decimos, 180 grados, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 200, y lo marcamos por aquí, verdad, ahí lo tenemos, ahora, luego, que vamos a hacer, bueno, donde yo marqué, me ubico, en el, en el centro, verdad, centrada en el origen, y hago el siguiente trazo, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, y de esa forma, podemos decir nosotros, entonces, de que, desde aquí hasta acá, tenemos lo que son, los 300, grados, y este punto, sería, aquí mi asistente, sería, lo que es, coseno, del ángulo teta, que en este caso sería, el de 300 grados, coma, y seno, de teta, que en este caso sería, el de, 300 grados, y de esta forma, estamos explicando, ya lo que es, el literal, les va a quedar, el literal, ese chico, para que ustedes, lo desarrollen, y lo practiquen, en su casa, bueno, pues si te gustó el video, dale like, y compártelo, y si todavía no te has suscrito, a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga, y buena suerte, con tus ejercicios, chao.